Los vecinos de Alcalde Barranquitas continúan sacando el menaje perdido tras la inundación del pasado miércoles y los días subsecuentes. El Citeur ya reconoció que no tienen solución para evitar más inundaciones y se limitó a pedirles que abandonen sus viviendas, al menos hasta mediados de agosto, cuando resuelvan el desvío del colector que se movió al iniciar las obras de la línea 3 y que provocó que en días pasados el nivel del agua de lluvia mezclada con agua de drenaje en las calles de Pedro Loza y Santa Mónica, llegar a un metro 60 centímetros de altura, con todas las consecuencias que esto acarrea cuando ingresa a viviendas habitadas. Escuchamos el testimonio de Carmen Anguiano, una de las vecinas afectadas. Un montón de sentimientos, Celia, son un montón de sentimientos, entre coraje, mucha necesidad de inventar madres, sentimiento de ganas de llorar, de impotencia, de ver que sube y sube y sube el nivel a tu hogar, que lo que te cuesta mucho trabajo, yo todavía estoy pagando mis muebles, los estoy pagando y ya van al carretón de la basura. Pese a las obras de mitigación como instalar un vaso regulador de emergencia en el parque alcalde, el agua ingresó a las viviendas que tiene a 40 familias, incluidas la de la señora Carmen en el desazón de tener que dejar su patrimonio sin que el responsable, el sistema del tren eléctrico urbano, les dé alguna solución inmediata. Ni siquiera tenemos un lugar, nosotros debemos de ver, debemos de buscar y bueno, en donde podamos irnos, después de 43 años debemos de abandonar por un tiempo. Tenemos muchas noches de pronto sin dormir, es muy desgastante psicológicamente estar en un lugar en donde no sabes en qué momento, en donde empieza a llover y ya te la pasas pegada a la ventana viendo el nivel de acá afuera de la calle. Ya en cuanto vemos que la alcantarilla esta de aquí se tapa, ya decimos, valimos que eso, ¿por qué? Porque empieza a subir el nivel, empieza a subir y luego ya está dentro de las casas. Esta es la segunda ocasión que llegan los camiones de carga a las calles de Santa Mónica y Pedro Loza. Hace dos años fue la primera ocasión que los vecinos perdieron parte de su patrimonio de homenaje de casa dañado por inundación. En ese entonces el gobernador Aristóteles Sandoval prometió que no volvería a ocurrir. La realidad ya lo desmintió y hoy nuevamente los camiones de carga se dirigen al basurero. Sacan los muebles y electrodomésticos de 40 hogares en alcalde Barranquitas que de nuevo han perdido todo. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Celia Niño.